Ya que te vas a ir, dame una madrugada Cerca del fuego de tu hoguera o del calor de tu almohada Me quiero despedir, entre sábanas blancas Con una noche inolvidable de pasión, envenenada Voy a entregarme a ti, a corazón abierto Hasta que salga el sol, hasta que apague el fuego Ya que te vas a ir, regálame esta noche Te voy a amar sin fin, voy a aclamar en ti Mi alma y mi nombre Ya que te vas a ir, te pediré al tiempo Que deje de latir, me voy a despedir Hasta que aguante el cuerpo Voy a morir en ti Ya que te vas a ir, te pediré al tiempo Ya que te vas a ir, hazlo con el recuerdo De que te amé con sentimiento Hasta el último momento, hasta el último momento Me quiero despedir, entre sábanas blancas Como una noche inolvidable de pasión, envenenada Voy a entregarme a ti, a corazón abierto Hasta que salga el sol, hasta que apague el fuego Ya que te vas a ir, regálame esta noche Te voy a amar sin fin, voy a aclamar en ti Mi alma y mi nombre Ya que te vas a ir, te pediré al tiempo Que deje de latir, me voy a despedir Hasta que aguante el cuerpo Ya que te vas a ir, regálame esta noche Te voy a amar sin fin, voy a aclamar en ti Mi alma y mi nombre Ya que te vas a ir, regálame esta noche Le pediré al tiempo Que deje de latir, me voy a despedir Hasta que aguante el cuerpo Voy a morir en ti Y ya que te vas a ir, regálame esta noche Y ya que te vas a ir, regálame esta noche